Así que nada chicos, bienvenidos a un nuevo video para el canal En esta cosa lo que haremos será ver el trailer de Into the Spider-Man Verse Ok, si escuchan el sonido un poco raro porque está lloviendo Se... estaba viendo y quizás si ya sé que es Into the Spider-Verse y me equivoqué Pero te quedo morir Estaba viendo y ya obviamente ya al trailer se ocurrió mucho tiempo atrás, lo sé La razón por la que estoy haciendo este video tan tarde es porque quiero hacerlo más cerca de la hora de estreno de la peli Estoy pensando en hacer una reseña, pero necesitabas saber si ustedes querían que haga una reseña Por eso les voy a pedir que si queréis que haga una reseña, además de darle a este video Escriban en los comentarios o en las etiquetas que me pongan acá Y ahí van a hacer una encuesta y ustedes van a decir si quiero que la haga, no quiero que la haga Es muy simple, no tenés que hacer nada, simplemente hacer un Por eso es que vamos a nada más y nada menos que ver el trailer Oh, Miles, yeah, gotta go If you want me to drive you, we gotta go now No, Dad, I'll walk Personal chauffeur, go on walk It's okay Seriously, Dad, walking would have been fine Breaking news, Spider-Man saves the day again Spider-Man, this guy swings in once a day, zip zap zap nances Oh, no, Dad, speed up, speed up, I know these kids Yo, Miles, man, you get arrested? Guys, don't cops run red lights? Well, yeah, some do But, uh, not your dad In your universe, there's only one Spider-Man But there's another universe It looks and sounds like yours But it's not My name's Miles Morales Hey, kid It's not like me How? I know it's complicated I know it's complicated I know it's complicated I can teach you to be Spider-Man I love this burger, so delicious One of the best burgers I've ever had You have money, right? I'm not very liquid right now I think you're gonna be a bad teacher How am I supposed to save the whole world? You can't think about saving the world You have to think about saving one person One thing I know for sure Don't do it like me Do it like you Brooklyn! Come on, stop us now Hey, I'm all in, I'm all in I ain't worried about a loss or a new friend Never worried about a fraud or a new bitch Lost love, I ain't worried about a fraud since you I see this spark in you It's amazing Hands up! Whatever you choose to do with it You'll be great I love you, Miles Yeah, I know, Dad You gotta say I love you back Dad, are you serious? I wanna hear it You wanna hear me say it? I love you, Dad You're dropping me off out of school? I love you, Dad Look at this place Dad, I love you Dad, I love you That's a copy Time to swing, just like I taught you When did you teach me that? I didn't, it's a little joke A team building Hey guys Okay, who are you? I'm Gwen Stacy Come on How many Spider-Man people are there? Save us from Comic-Con What's coming? Let's go! Okay O sea, antes de ver el segundo trailer solamente les voy a decir que hay una teoría que dice que Tommy Mawire, el actor que hizo de Spider-Man en Spider-Man 1, 2 y 3 de Sam Raimi Bueno, Sam Raimi es el mismo actor en él está inspirado en este personaje, ¿ok? Así que vamos a verlo con mis amigos, vamos a verlo What makes you different is what makes you Spider-Man My name is Peter Parker I'm pretty sure you know the rest I saved the city, fell in love Then I saved the city again And again And again Look, I'm a comic book, a cereal I get a Christmas album And a so-so popsicle But this isn't about me Not anymore Spider-Man Swings in once a day Zip zaps off in his little mask And again Zip zaps off in his little mask No, I know that A You got to say I love you back Dad, are you serious? I want to hear it Dad, I love you Dad, I love you De nuevo eres Estela porque I love you I love you I love you Ladies and gentlemen My name is Miles Morales I'm the one and only Spider-Man At least that's what I thought You ever hear the super collider? You're gonna love this Dimension opening now ahhh Hey guys, who are you? I'm Gwen Stacy. Hey Gwen, bro. Another dimension. How many more spotted people are there? Hey fellas. Hello. Lo hizo porque parece que la de Rising no sé que están haciendo esto. Aunque yo no vi Rising, pero me gustaría eso. We need to get back to our universes. Soon. Look, Glenn is gonna collapse. My family lives in Brooklyn. Whoa, 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 whoa. What's wrong? This was never your city. It's mine. If I don't destroy the collider, none of us will have a home to go home too. Remember, what makes you different is what makes you Spider-Man. Officer, look. Wait, Frank? That one, that one. What's wrong with you? What's wrong with you? Do animals talk in this dimension? Ok, it's a video. Spider-Ham no mucho voy a tirar tanto de rato, pero bueno, se va a enmachar. Es obvio. Era obvio, es obvio, me gusta igual. Está lloviendo y antes de que se me caiga el cielo encima les quiero decir algo. No es que no me guste este edicto de Spider-Manverse, de hecho me encanta. Pero la idea de meter Spider-Ham no me gustó. O sea, es lo único que voy a decir al ver el trailer. El hecho de que este Spider-Ham no me guste. Spider-Ham es el cerdito, este tipo de acá. Y bueno, no sé. O sea, la otra vez que lo vi fue en YouTube en Spider-Man, en 2014, 2016, por ahí ponele. Y también era todo esto del link de Spider-Manverse, blablabla y no me gustaba. O sea, lo que falta ahora es que metan el Spider-Guedon o el Spider-Man-Guedon. No sé cómo le quieran decir ustedes, ¿no? El que vio a los papis me entienden que uno está más perdido que ese que se. Pero en este video, muchas gracias por ver el video. Digan ustedes que les gustó. A mí lo único que no me gustó fue lo de Spider-Man-Ham. Así que, pues sí, la verdad que creo que me va a gustar mucho. Gracias, la peli. Creo que sale el 10 de enero de forma oficial. 48 días. Y no sé cuándo ustedes estén viendo este video cuánto va a faltar. Adiós. Adiós.